¡Hola, Sagitario! Hoy es jueves 29 de abril de 2021 y estar en el centro de la fiesta puede ser que fortalezca el ego y te aleje de padecer de estrés, pero también puede acarrearte otras consecuencias no deseadas. Seguro que ya has sido criticado o criticada antes de ligereza de palabras porque como tu mente no tiene filtro, que eso es una enorme virtud por cierto, hace que a veces se te puedan escapar las cosas sin sobre todo pensar. Falta de tacto, meteduras de pata o porque no tienes pelos en la lengua. Nada alejará de ti ese carácter alegre, sobre todo distendido, que a la mayoría entretiene, pero no estará de más si no te encuentras rodeado o rodeada solo de amistades íntimas o mayor tipo de diplomacia, ya que para ti quedarte quieto o quieta al margen de la algarabía no tiene sentido. Hay un tema que has estado evadiendo y saliéndote por la tangente cuando alguien cercano a ti lo toca. Sin embargo, para fortalecer esta amistad, unión o entereza, debes dejar de fluir y sobre todo afrontarlo con confianza de que saldrás bien librado o librada al final si eres sincero o sincera, que de hecho lo eres. De lo contrario, de no querer afrontar algún problema doméstico o habitual, posiblemente puedas perder de forma bastante seria esa razón o esa amistad o ese amor. También habrá que valorar en función de esto si no es más conveniente sincerarte y de alguna forma abrir tu corazón, abrir tu razón, exponerte a lo que es estable. Y ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces a lo largo de la vida se nos van embotando las creencias y pensamos que todo está habiendo una forma y hay que hablar de las cosas que a lo mejor pueden mejorarse todavía más. No estoy diciendo que ocultes nada y menos tú, que como te acabo de decir en la intro hace un instante, realmente es que, vamos, tu mente es cristalina porque lo dices todo. Pero sí que es cierto que me refiero al tema del corazón a lo que siente tu corazón y ahí es donde tienes que estar más receptivo o receptiva que nunca. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu espíritu libre y positivo no soporta el estar, digamos, que en una pecera de vida. Esa situación familiar o laboral que puedas estar pasando actualmente ha empezado a hacer mella en tu salud y probablemente ya lo has percibido con las señales que tu cuerpo está enviándote. Sin dejar de lado la responsabilidad que has asumido, debes proponerte firmemente disponer de un tiempo de forma frecuente para el cuidado de tu salud. Por ejemplo, un escape de tu rutina, masajes relajantes, caminatas al aire libre, paseos... Y si todo esto lo puedes combinar con la compañía de la persona querida o de tu amigo o amiga del alma, ya tienes ganado el 50% de tu recuperación. Aquí, como decimos en esta época, depende también de si en tu país puedes hacer actividades al aire libre o todavía no, que eso ya dependerá de si en tu país hay las limitaciones que estamos viviendo o no, porque no en todos es igual. Sea como sea, lo demás, ponlo en manos de la persona apropiada. El médico, tu jefe, es empleado o empleada de confianza, en quien puedes delegar con seguridad algunas misiones especiales, lo que además te asegurará disponer de tiempo para ti. Y muy importante, ten cuidado con los excesos en la comida o en la bebida. Para el tema laboral, en muchos sentidos eres bastante perfeccionista. Es digno de reconocer ese esfuerzo que llevas a cabo para que todo salga a la perfección, pero debes también tener cuidado cuando eso lo aplicas en tu trabajo, si los resultados no solo dependen de ti o si se espera que funcione un trabajo en equipo. Por una parte, tus compañeros de trabajo pueden estar percibiendo que crees que solo tú puedes hacerlo bien o eso que te trae desavenencias, celos o más de un no que también podría arrecostarse en ti. O sea, como lo explico, que tú sabes trabajar muy bien y que independientemente de a lo que te dediques, lo que estás haciendo se te da muy bien. Y algún compañero o compañera que es muy gandul y que no da el palo al agua se puede querer aprovechar de que le hagas tú el trabajo. Y como siempre, te muestras dispuesto o dispuesta porque tu corazón es enorme. ¿Hasta cuándo aguantará tu cuerpo y tu mente ese ritmo impositivo de alguien que se pueda estar aprovechando de ti a base de favores? ¿No te das cuenta que probablemente esa persona con la historia del victimismo o de, ay, es que no lo entiendo, ay, es que no sé cómo se hace, ay, es que no sé cómo va esto, acabas haciéndole su trabajo? Si fuese tu caso, vamos, tienes que decir stop hasta aquí. Envíale el enlace al manual o dile cómo se hace lo que tiene que hacer, pero no lo hagas tú. Lo importante, que no te sobresatures. Demasiado trabajo tienes tú ya. Tienes que enfocarte en dejar bien hecho, excelentemente si es posible, lo que a ti te corresponda y dejar que cada quien también cumpla con su parte y responda por su incompetencia de ser así. No puedes cargar solo o sola el mundo sobre tus hombros, acuérdate. Si estás buscando trabajo, tienes época de dicha y felicidad, porque aunque la búsqueda, cuando se busca trabajo precisamente, no es que sea algo muy alegre, porque hay necesidad, pero hoy tu filosofía de vida va a estar muy activa y eso va a generar que vayas a la búsqueda o sea en aquellos o aquellas que tengáis alguna entrevista, se os va a dar súper bien, porque el planeta Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, va a estar muy presente para que puedas gestionar tus palabras y tus cuestiones personales de una forma maravillosa. En el ámbito económico financiero, si estás pasando por una mala racha en el trabajo, acuérdate que tienes una habilidad innata, que nadie es tan buen vendedor o vendedora como tú. Puedes aprovechar este regalo astral que siempre te será propicio para iniciar ese negocio que has estado postergando y que a la larga te asegurará la estabilidad financiera que deseas. Sé que como eres una persona de pasión empedernida, no quieres atarte a un lugar fijo con un compromiso de ese tipo, pero siempre existen opciones en las que puedas conjugar el trabajo con el placer de volar internamente. Si tienes algún viaje pendiente al que hayas estado dándole vueltas, puede ser un punto de inflexión en tu vida. Debes pensarlo con mucha calma y valorar constantemente los pros y los contras, algo que podría debilitarse o que incluso podrías perder si pones mucho tiempo y distancia de por medio. Obviamente, ahí tendrás que valorar si la forma de ganar ese dinero es buena, es lógica o si vas a tener que ir dejando cosas por el camino. Para el tema del amor, esa forma directa que te lleva a decir sin embagues lo que piensas o sientes es parte de tu naturaleza y nadie quiere cambiarte, ni muchísimo menos, porque dejarías de ser tú. Sin embargo, debes tener cuidado de herir sin quererlo a esa persona sensible que está cerca de ti, en este caso tu pareja, que espera tu comprensión, tus cuidados y tu amor y que tú también le amas. Así que es posible que el amor se marchite cuando la brisa que lo riega esté impregnada de espinas y no es eso lo que quieres. Tú puedes dominar si te lo propones el mal genio por completo y eso además será una evidencia absolutamente fabulosa. En cuanto al ámbito energético, hoy para derrochar energía es que vas a tener de principio a fin una energía maravillosa. De hecho, tú ya eres energía por tu elemento desde que empieza tu día hasta que lo despides, pero eso también debes dosificarlo de una forma que no cause situaciones adversas en tu salud. ¿Has notado o percibido algún dolor de espaldas un tanto persistente? Y de alguna forma, pues obviamente tienes que tener cuidado porque para quienes ya vayáis doblando la curva de la vida, en la que notamos que ya no nos queda la misma fuerza, debes cuidarte más porque obviamente tienes energía suficiente, pero a media tarde, si te has desbocado energéticamente, puedes llegar a tener algún tipo de problema con ello. En cuanto al aspecto positivo que tienes que potenciar hoy es la disposición de la gente a tu alrededor para apoyarte cuando lo necesitas. Tu sinceridad a flor de piel, tu generosidad, tu desprendimiento cuando de ayudar a otros se trata, será siempre bien retribuido. Tú sí que siembras para cosechar. En negativo, ten cuidado con abusar de las cosas que sabes que te sientan mal, tipo intolerancias al alimento, que por ejemplo te dé acidez de estómago o cosas similares. Si tomas licores, intenta moderar el uso hoy, sobre todo si lo haces para relajarte solamente. Puede significar bajar tus defensas y podrás terminar cediendo a algo que no quieres hacer y de lo que después podrías arrepentirte. También ten cuidado con rechazar una mano amiga. Ayuda sincera se dispone cuando la requieres, pero rechazar a quien en verdad te tiende la mano por amor o amistad podría hacer que pierdas su favor y que no esté disponible cuando lo necesites. Para el tema de los estudiantes, si te han correspondido maestros innovadores, de esos que nunca dejan de fascinar cuando dan clase y de machacar tu curiosidad, ¡qué suerte! Porque seguirás enfocado o enfocada en tu desarrollo intelectual y posiblemente ya nada pueda sacarte del fascinante mundo del aprendizaje construido a diario. Si por el contrario tus maestros han conseguido aburrirte hasta la saciedad, no habrá poder humano que te haga volver a la escuela o al instituto o a la universidad, más que tu propia determinación. En este último caso, dejar que la mala enseñanza te derrote sería frustrante para ti y para tu gente y algún día no muy lejano lo lamentarías. Así que aunque sea estudiando desde casa, utiliza tu sentido común. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día ideal para la expansión de conocimientos, para el conoceros más todavía, para llegar a entenderos más en profundidad en lo que sea que estéis tratando. En segundo lugar, con personas del signo de Leo tienes un día divertidísimo, podéis hacer actividades en común, aficiones, gustos, opiniones, conversaciones, una maravilla. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día estable, consciente, decidido, con una armonía que verdaderamente os complementa mutuamente. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Acuérdate del Instagram que tenemos dedicado a tu signo, que es el que aparece escrito en pantalla al lado del simbolito de Instagram que pone ahí el nombre. Búscanos, síguenos ahí que estamos subiendo contenido nuevo todas las semanas que es interesantísimo y, oye, además es gratis. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana.